Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uruguay Reyes. Bienvenidos a la hora del emo. ¿Qué le habéis hecho a Days? ¿Qué? Imposible, pero si te hemos capturado. No flipes, atrapasteis a mi amigo y lo quiero ahora. Este día es un túnel largo y oscuro. En fin, tendré que ir a contarles las malas noticias. Las malas noticias son lo único que me hace sonreír. Ya me encargaré de ti luego, pringado. Y se va el colega y todo, ¿sabes? Se da su normal, pitrafilla, este cuerpo escombro. ¡Oh, Yugulines! ¿Sabéis esta música de qué? Esta música es mítica en el canal, ¿eh? Pero mítica es poco, ¿eh? Lleva ya dos años escuchándola ya por lo menos, ¿eh? Esta canción es la que más me gustó de todo el juego, ¿eh? Hablando de la muerte, el picado de la cabeza, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Voy! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ahí! ¡Vámonos, eh! ¡Ahí estamos! Esto no se mueve como va, simplemente es pulsar el botón, ¿no? ¡A la mierda! ¡Se acabó, eh! ¡Ostia, putas, eh! ¡Ostia, putas, eh! Esto si da puro, no, lo siguiente, eh! ¡Ostia, otra vez! ¡Otra vez! ¡Y ya está! Esta vez esto mangui, pero mangui, vamos. ¿Te puede creer que me hayan matado con la nota esta la niña? Increíble, pero cierto, ¿eh? No se iban a matar, si es que me he liado. Bueno, bueno, ahí saltando a tope y ya está, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Vale, muy bien, ¿quiere un premio o quiere un regalí? ¿Qué quiere? Dime la verdad, no te sorrojes. ¡Uy, no mata ese milagro, eh! ¡Venga, ven! ¿Qué este nos da aquí esto y todo, hombre? La moneda roja, la anilla roja, vaya. Mira, pues ya tenemos a la fila 5, ¿eh? ¡Olé! ¡Qué esfuerzo, dice, loco! Encima está un niño, el dioputa, ¿sabes? Nos vamos a matar y de milagro, ¿sabes? No, Yurlin, ¿eh? O os habéis dado cuenta, ¿no? Hostia, el buho que viene, corre. Tú corre, eh, corre. Nada, ve corriendo y ya está, mientras el búho enfoca el coño en su puta madre. Uh, que te pilla, que te pilla, eh, corre, 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 corre. Uh, que más rato he pasado, eh, pero más rato, eh. Parece que te estás tocando, hijo de puta, a costa mía, eh. ¿No ves que me estás quitando tiempo para quejarme y languidecer? Anda que vaya tela, eh. Vaya tela es poco, no más, eh. Ríndete ya, Sonic, hazme caso de una vez. Yo ya me habría rendido hace mucho tiempo con tal de no alargar esto más. ¿No ves que me estás quitando tiempo para quejarme y languidecer? ¿Qué dices de tiempo? Vamos a dejarlo, a ver qué hace. Pues nada, aquí estamos ya, ¿no? Es algo que tendremos que luchar. Y al búho que manguié, eh. Esto hay que devolvérselo, deduzco, ¿no? Devolvérselo, pegar una patada. Ahora sí. ¡Ostia, corre, corre! Ahí lo lleva, eh. ¡Vamos, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos, eh! ¡Uh, cagallo, cagallo! ¡Corre, corre, corre! Ahí lleva el emo, eh. Ahí lleva, corre, balón, cabrón. Y además a quién gane. Encima tú es más feo, hija puta, eh. He pegado un padre el cabrón, eh. ¡Hasta la próxima, yugulines! Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!